Hoy, prepárate para unos episodios emocionantes de Throwdown with Bobby Flay. ¿Qué hay, Phil? ¡Hola! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¿Qué más quieres de mí? Los jueces escogen al ganador. Throwdown with Bobby Flay. Hoy, a las 20 horas, Buenos Aires. 18 horas, Bogotá. Solo aquí, en Food Network. ¡Gracias!